Bueno, primero sobre presupuestos, queremos avanzar un poco las valoraciones y las posiciones que estamos tomando estos días después de ver unas primeras comparecencias. Como ya hemos indicado, tenemos predisposición a hablar con el Gobierno sobre presupuestos, pero no podemos obviar que las diferencias son muy grandes. No se trata solo de que partimos de modelos sociales y económicos contrapuestos, sino que es que la propuesta del PNV y PSE contiene claros retrocesos sociales. Nuestra predisposición es la de sentarnos a hablar y sabiendo que el acuerdo es difícil. Pero no es que nos hayamos autodescartado, como dice el lendacari, que parece hacer una mala gestión de las críticas, sino que es que las cuentas que ha presentado están pensadas para seducir al Partido Popular. El PNV ha elegido mirar a su derecha, al PP, para intentar sacar unas cuentas adelante que no responden a las necesidades sociales. El PNV ha empezado hace meses el intercambio de cromos con el PP. Facilitó a Rajoy la aprobación del derecho de gasto. Ayer han presentado sus proyectos faraónicos del tren de alta velocidad. El Ayuntamiento de Gastéis, liderado por el PNV, acaba de salvar a Maroto y Alonso de volver a los tribunales. Y nada nuevo bajo el sol, al fin y al cabo. El PNV ya sacó adelante sus cuentas en Bilbo con el apoyo del PP. Y todo apunta a que, en este caso, con las cuentas vascas harán lo mismo. Es evidente que el Gobierno y el PNV llevan meses jugando a decir una cosa y la contraria, a decir que buscaban el apoyo de todos los grupos, el apoyo de los grupos de izquierda, pero la realidad era muy diferente. Llevaban meses urdiendo el acuerdo presupuestario con el PP. En estos presupuestos hay otros grandes caballos de batalla. La política fiscal, que es la que determina los ingresos y condición al gasto y la no equiparación de la RGI al salario mínimo interprofesional. De la segunda se ha hablado largo y tendido. Sabemos que, mientras las tasas de pobreza van al alza, en la propuesta de presupuesto de 2017 el PNV no ha reservado ni un euro más para la RGI de los que ya había en 2016, sino que simplemente ha añadido a las previsiones de gasto del complemento que tuvo que gastar en el 2016. De la primera, la política fiscal se está hablando mucho también y, desde luego, nosotros seguiremos haciéndolo. Pero hoy sí que me quiero detener en una primera cuestión que llevaremos a pleno y que está íntimamente relacionada con el presupuesto. Es una vinculación política e incluso ética, que se trata de la cuestión de los altos cargos. Estaremos cansados, estábamos cansados de oír al señor Aspiazu decir que son unas cuentas de estrecheces, sin holguras, pero, en cambio, son el Gobierno que más va a gastar en altos cargos en los últimos seis años. Este viernes, en el pleno de control, vamos a preguntar directamente al Endacari sobre esta cuestión. Si hay dinero para incrementar un 12,2% los altos cargos, ¿por qué no hay para otras partidas de gasto social? Si hay dinero para incrementar en 1,3 millones el gasto en altos cargos, ¿por qué no lo hay para otras partidas de gasto social? De hecho, este será uno de los primeros requisitos que señalamos al PNV si quiere que demos nuestro apoyo a sus cuentas. La reducción de altos cargos, dar ejemplo y aplicarse a sí mismos el esfuerzo que está pidiendo a la ciudadanía. Y digo que este es el primero de tres requisitos que vamos a poner encima de la mesa al PNV. El primero es la reducción de los altos cargos. El segundo es la política fiscal y el avanzar en pactos sobre una reforma fiscal. Al respecto de esto, la semana que viene ya anunciaremos una medida concreta que queremos traer al Parlamento. Y el tercero es un conjunto de prioridades de gasto que van a poner más el foco en la justicia social y en la creación de empleo. Al respecto de este tercer punto, observamos que, por ejemplo, no hay ni un euro destinado de forma explícita a la prevención de la exclusión social y que el aumento, lo cual también se relaciona con que el aumento del presupuesto no implica reducir la pobreza, ya que no hay partidas que vayan directas a las causas. Necesitamos y pedimos en pos de la justicia social inversión en planes estratégicos y no exclusivamente en ayudas económicas. Respecto a la sanidad, esta aumenta en 115 millones. Si nos queremos equiparar a los países que tienen la misma renta per cápita que nosotros y a los países europeos, como mínimo es necesario aumentar en 150 millones esta partida para que podamos equipararnos y podamos aumentar el presupuesto de la sanidad en la próxima legislatura en el 1% del PIB, que serían 600 millones. También teniendo en cuenta que, además, gran parte del ascenso de esta inversión, de esta partida, se la llevan las inversiones como el Hospital de Urduliz. Gracias. 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 . y la política fiskal de la alda, por ejemplo, el propósito de los propósitos concretos y el propósito de la reforma. Y por ejemplo, el propósito de la reforma de la reforma de la reforma de la reforma de la reforma. Dice, el propósito de la reforma 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 eundamagost milioiko igorabat da, gure inguruko herrien maiala jarri. Nahi badugu, gutxienez eundaberogeita mar milioiko inbertsobat egon berko da, urrengo la urtetan gure barne productu gordinaren euneko batean osakietzaren aurrakontuak igotzeko. No, tuvimos un breve encuentro con el señor Azpiazula semana pasada, y sí que ahí quedó en que la semana que viene nos veríamos, pero todavía no hemos concretado de qué manera nos vamos a reunir. Yo sí, no hay más preguntas sobre esta cuestión. El viernes se constituye la ponencia de autogobierno, ya sé que es una primera reunión más protocolaria que otra cosa, pero bueno, de alguna manera si se está pendiente de ustedes que se han incorporado a la Cámara Vasca, no sé si es pronto o tienen un poco decidido qué peticiones de comparecencia quieren hacer, ¿cómo van a...? Todavía no, porque de hecho se constituye la ponencia el viernes, y además ese viernes tendremos que acordar unos primeros plazos para el desarrollo de la ponencia, y nosotros sí que tenemos la pretensión de agotar los más o menos seis meses de plazo que se pretendían acordar para la inclusión tanto de nuestros ponentes como de nuestro proyecto de ponencia en esta ponencia. Por lo tanto, de momento no hemos planificado del todo cuáles van a ser las ponentes que vamos a llevar, pero sí que tenemos intención tanto de llevar como mínimo a un par de ponentes para que puedan exponer ciertos puntos de vista sobre cómo plantamos nosotros la herramienta del autogobierno, y desde luego que agotados esos seis meses llevaremos un proyecto detallado sobre cómo nosotros concebimos que debe ser el nuevo estatus. ¿O sea, hasta el verano más? Pues aproximadamente, sí. ¿O sea, hasta el verano más? 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 ¿Qué es lo que hicieron? 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 Son tres de cinco partidos de este Parlamento los que están de acuerdo en desarrollar un marco de bilateralidad para poder aprobar por sus métodos legales, pero sin límites políticos, lo que contenga esta ponencia de autogobierno. Por lo tanto, creemos que, desde luego, hay unos mimbres como para alcanzar unos acuerdos, a pesar de que, desde luego, hay perspectivas diferentes que hay que limar, como puede ser la perspectiva más nacionalista que puede tener el PNV sobre lo que debería ser autogobierno o una perspectiva de blindaje de derechos sociales, que es la nuestra. ¿Listo? ¿Qué es lo que hicieron? ¿Qué es lo que hicieron?